¿Qué hacen así? Es que estamos dando vueltas y la Lali no está dando una vuelta. Así no hay que jugar, quizás. Ya, bajada. Acá hay otro, papá. Acá hay otro. Habrá que ver arriba. Habrá que guardarlos con las cosas de arriba. ¿Aquí me da mi test para tomármelo? Ahí está el test. Eso habría que guardar, porque después vaya a tener mucho. Si quieren, Drina. ¡Sí, quieren! ¡Olé! ¿Ve aquí, ahí se quedó?